Productores de los distritos de Platanares, Daniel Flores, Pejivalle, Páramo, Cajón, Rivas, Saincidro del General y Río Nuevo, se vieron beneficiados con un aporte por parte de la cooperativa. Precisamente en la Asamblea General de Copiagra y RL en marzo anterior, se tomó la decisión de que los recursos de la Reserva de Bienestar Social se destinaran a 25 millones de colones para apoyar a proyectos productivos. Tras el acuerdo, el Comité de Educación inició un proceso. Llegaron 1.200 solicitudes, de las cuales se escogieron 100 proyectos, los cuales en su mayoría no tenían relación ni con el café ni la caña, que son los principales productos de la cooperativa. Una vez seleccionados, se hizo una inspección de campo para verificarlos. Establece una metodología para seleccionar los casos, donde se tomaron en cuenta cuatro factores. El factor social, la composición de la familia, si habían personas vulnerables en la familia, con discapacidades, adultos mayores, enfermedades, se tomaba en cuenta con una mayor puntuación. Factor económico también, la misma realidad económica de la familia, cuántos ingresos tienen disponibles, de dónde provienen, fue un factor que se evaluó. El factor asociativo, por cuanto somos una cooperativa, también pasó a formar parte de la evaluación. Esto sumaba puntos. Y finalmente, en sí el proyecto, en qué consiste el proyecto, qué riesgo tiene, si estaba en desarrollo, si es un proyecto que estaba para iniciar. Se daba una puntuación, esta ficha técnica que se estableció. Las personas recibieron hasta los 250.000 colones como máximo, dinero que podrán utilizar en ampliación de espacio físico, adquisición de artículos, accesorios, herramientas y capacitaciones para fortalecer sus proyectos. La creación de viveros, lechugas con hidroponía y el cultivo de manzanas son algunos de los proyectos que son premiados. Además del apoyo a otras ideas empresariales como peluquerías y demás. Estos proyectos productivos establecen un tope máximo de 250.000 colones, pero si hubieron donaciones variables. No en todos los casos se dieron los 250.000 colones, por cuanto la característica del proyecto es la que determina ese nivel de donativo. Pero sobre todo, Carmen, ver algo bien importante. Y es que esto es posible porque somos economía social, porque somos una cooperativa comprometida con sus asociados y también con la comunidad. Y esto es la vivencia de los valores cooperativos. Los beneficiados se mostraron agradecidos. Bueno, me siento muy contento por este beneficio que nos han dado a todos los agricultores, que nos merecemos. El proyecto MIV es para siembra de fijol. ¿Y qué le parece que la cooperativa tomara este acuerdo? Bueno, pienso que es demasiado bueno porque en este momento el café está muy bajo de precio. Nosotros creo que casi es solo eso que vivimos del café. Entonces nos vienen a dar una gran ayuda. Para mí ha sido una sorpresa al principio porque como presentamos los proyectos y eran tan poquitos los que se podían calificar, como que los podían aprobar. Y por el momento me siento muy bien, primero con la cooperativa y después con Dios porque es una de las formas de yo desenvolverme en el trabajo. Hoy puramente tenía que ir a sacar una fumigación para... ¿Qué es el proyecto? De chile en café. De esta manera la cooperativa afirma que apoyan a los productores.